y Director General de Rendimiento Deportivo del Ministerio de Deportes. Fabián Miriam Camargo te saluda, muy buenos días, ¿cómo estás? Buen día Miriam, ¿cómo estás? Saludo para toda la audiencia. Bueno Fabián, la idea es poder conocer este trabajo que se viene haciendo, en este caso el pago de la segunda y última cuota de las becas para deportistas de mediano y alto rendimiento. Así es, así es. El viernes pasado se concretó el pago y la cancelación total del programa de asistencia al mediano y alto rendimiento del año 2022, más conocido como Becas Deportivas. Bien, ¿a quiénes incluyen estas becas? Bueno, los beneficiarios son aproximadamente 50 deportistas de la provincia de Neuquén que están dentro del, digamos, contemplado dentro de lo que es el reglamento del programa de becas, o sea que han cumplimentado todos los requisitos para ser beneficiarios de este privilegio, digamos, estar en el programa de becas. Son deportistas de mediano y alto rendimiento que representan a la provincia y al país en diferentes competencias nacionales e internacionales. ¿Hay distintas categorías? Sí, está contemplado por reglamento tres categorías, la más importante de ellas es la categoría olímpica o panamericana. Quiero aclarar que todos los deportistas están involucrados en deportes olímpicos, del criterio del Comité Olímpico Internacional o que participan dentro de lo que es el circuito olímpico. La segunda categoría es la categoría mundial o sudamericana y la tercera categoría es la categoría de proyección deportiva que ahí nuclea a todos los deportistas juveniles que tienen proyección nacional e internacional. Bien. Fabián, ¿y cómo está nuestra provincia, digo, en lo que respecta a nuestros representantes? La verdad tenemos 50 representantes de excelentísimo nivel, muchos de ellos son, por supuesto, son los mejores en su disciplina y en su categoría, en su mayoría son campeones argentinos y representan al país en diferentes seleccionados nacionales, ya sea juveniles o de mayores. Tenemos representantes en distintos deportes, ya sea de conjunto, como básquet, como atletismo, natación, canotaje, tenemos diferentes representantes y todos de un muy buen nivel. Por suerte es un grupo que, muchos de ellos ya llevan una constancia de 5, 6, 7 años dentro del programa de becas, eso demuestra la permanencia y un nivel de excelencia que se prolonga en el tiempo. Bueno, y en ese sentido, Fabián, es fundamental el acompañamiento, ¿no?, digo, a través de las becas. Sí, a ver, nosotros como Estado tenemos este programa y tratamos de asistir a los deportistas con esta remuneración económica, sabiendo claramente que en una economía tan frágil y débil como la nuestra, este aporte económico no soluciona su presupuesto anual, sino que es un estímulo, porque básicamente nuestros deportistas en este tipo de niveles compiten y entrenan muchas veces en el extranjero, entonces se mueven en una moneda como el euro o el dólar y en comparación a nuestro peso argentino está muy devaluado el mismo, entonces como que siempre estamos corriendo atrás. No obstante eso, buscamos la vuelta para asistirlos, también con servicios, tenemos el servicio de medicina del deporte y el servicio de evaluación deportiva, al cual tienen acceso no solamente a los becados, sino a toda la comunidad deportiva en general. Entonces, bueno, con los servicios también tratamos de asistirlos como para poder tener ese nexo y poder asistir de otra manera, no solamente desde lo económico. Fabián, buen día, Paula de Cándida, te saluda. Hola, Paula. ¿Qué se tiene en cuenta dentro del rendimiento del deportista para poder otorgarle esta beca? Bueno, por reglamento el deportista tiene que presentar una documentación determinada, que después el equipo técnico lo evalúa y es el que considera si es factible el beneficio o no. Bueno, básicamente su rendimiento deportivo debe ser de excelencia, de élite, como decía hace un instante, de representación nacional e internacional. Tiene que estar avalado por una federación, puede ser su federación provincial o incluso alguna federación nacional y todos los resultados deben ser comprobables. Para eso nosotros estamos siempre haciendo un seguimiento de los resultados de los deportistas, ya sea a través de medios de comunicación, redes sociales, páginas web de las diferentes competencias o de los diferentes deportes y muchas veces hasta las mismas familias nos proveen de esta información, además de lo que nosotros buscamos. Pero básicamente tiene que ver con un nivel de competencia de élite, de representación nacional e internacional. Muchos de nuestros chicos, por ejemplo, de categoría juvenil, en la de proyección deportiva, que ya algunos han empezado a competir a nivel internacional con 16, 17 años, el que no ha empezado a competir es el campeón argentino de su categoría, o sea, es el mejor del país en su categoría o en su especialidad deportiva. Y ya muchos tienen entrenamientos con selección argentina o con preselección argentina, o ya tienen una proyección a competencias nacionales, perdón, las competencias internacionales. Fabián, ¿y cuándo se abren las inscripciones para los que están interesados, para estar atentos? Bien, nosotros generalmente utilizamos los medios de comunicación oficiales del gobierno de la provincia de Neugén, del Ministerio de Deportes de la provincia de Neugén, y tenemos una comunicación muy fluida con todas las federaciones provinciales, porque, digamos, a través de ellos distribuimos la información y después lo hacemos de manera pública para todos. Este año, 2022, las inscripciones fueron en marzo hasta mediados de abril, y calculando y proyectando, planificando para el 2023, es muy probable que a fin de este año y principio del año que viene sea el inicio de las inscripciones para las becas del año que viene. Bien. Bueno, y esto para la provincia, digo, es una gran inversión también, digo, una inversión en el sentido de que después estos representantes obviamente son la cara visible del deporte. Sí, claramente. Claramente son nuestros embajadores en el mundo. La semana pasada justo estaba hablando con algunos chicos que estaban en Francia compitiendo en diferentes Copas del Mundo de Canotaje, o con los chicos que habían ido al Campeonato Argentino de Atletismo en posadas, misiones, y todos estaban sorprendidos y contentos de la noticia. Y eso, bueno, les da cierta tranquilidad como para encarar lo que falta del año en lo que respecta a competencias. Sí, son nuestros embajadores. Son embajadores tanto dentro de las competencias como fuera de las mismas, que eso también es lo que nosotros inculcamos en todos nuestros deportistas, que son embajadores de la provincia dentro de la competencia y fuera de la misma. Y, bueno, te quiero contar, a modo de noticia, porque esto fue hace dos días, hemos lanzado para nuestros deportistas becados un taller, curso-taller virtual sobre antidoping. Creemos que una de las líneas claras del gobierno de la provincia de Neuquén es el Juego Limpio. Y, bueno, estamos trabajando con el área de capacitación y con el área de medicina del deporte del Ministerio de Deportes en un curso-taller para nuestros becados sobre lo que es el Juego Limpio y el anti-doping. ¿Esto ya tiene fecha, Fabián? Sí, lo vamos a hacer ahora en el mes de septiembre. Es un curso virtual, digamos, donde los chicos van a tener acceso a diferentes temáticas dada por nuestro médico, el doctor Alberto Rodríguez. Van a hacer unos videos de 25, 30 minutos, donde ellos tienen 15 días para ver los videos y después tenemos una clase presencial a través de plataforma virtual, donde ellos van a poder sacarse dudas, inquietudes sobre esta temática. Porque los chicos que ya están en esta órbita del deporte olímpico, del olimpismo, empiezan a tener controles tanto en los entrenamientos como en las competencias, entonces tienen que estar familiarizados con la temática, ¿no? Bien, ¿y tienen que inscribirse para esta actividad? No, no, eso ya nosotros lo hicimos a través de una plataforma virtual, ya se envió toda la documentación a través de los correos electrónicos de nuestros deportistas, así que ellos ya están informados de todo, igual que las federaciones. Bien. Fabián, te agradecemos por este tiempo y la charla con RTN. No, por favor, gracias a ustedes y que tengan una gran jornada. Igualmente, gracias. Hasta luego. Estábamos dialogando con Fabián Cavallini, Director General de Rendimiento Deportivo del Ministerio de Deportes. Dosis de Información Dosis Musicales Desde las 6 y 30 hasta las 9 compartimos con vos Primera Dosis RTN Radio FM 104.9